Todo lo que respira, a la arena se va, todo lo que respira, a la arena se va, a la arena se va, a la arena se va, y nosotros gozamos todos, a la arena de Jesús que no vea, que en la arena se va, a la arena de Jesús que no vea, que en la arena se va, ¡Gracias! 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 al Señor, aleluya, que Cristo esté por encima de todo para que su nombre sea glorificado y sea dirigido para los siglos de los siglos aleluya es muy importante vivir en Cristo en nuestras vidas, hermanos en la historia que yo estoy, en el camino que estoy del Señor Él me ha hecho poder Él me ha hecho poder decirle Señor en un monte Él y yo déjate ver déjate ver y sentía su presencia y su gloria y sentía sus vueltas espirituales pero el Señor me dejaba allá abajo de todo abajo de todo que no sentía su presente no sentía su presencia y él decía Señor quiero sentir tu presencia Señor no puedo sentir sino siento tu presencia y salió a la calle y encontré los hijos así técnicos y le dije que estábamos junto conmigo conmigo necesito conmigo conmigo y me puse también conmigo y me puse también conmigo conmigo en el nombre en el nombre de Jesús vos trabaja vos trabaja hermanos gloria al Señor a mí me ha trabajado a ti me ha trabajado y a otros me está trabajando pero sepamos en todos los canales que Dios está trabajando con nosotros digamos Padre dame la fuerza Padre dame la fuerza Aleluya gloria sea vamos a hacer un colito más y vamos a alabanza vamos a pedir para que el Señor nos bendiga para que el Señor levanta el propito para que respale y venga el Espíritu Santo con suerte y poder en el nombre de Jesús el hermano coger un colito y venga el Espíritu Santo y venga el Espíritu Santo Amén 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 Aleluya Aleluya Amén 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 y 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 amén 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 y y digo donde están aquí los mensajes y aquellas profetías ¿Dónde están aquellas lenguas que se hablaban? ¿Cómo puede ser esto? ¿Dónde está? El pastor quiere esforzar a la iglesia a entrar en los canales del Espíritu Santo. La palabra es importante y nos hace falta el conocimiento, pero no nos olvidemos del poder del Señor. Que el nombre de Cristo sea glorificado. ¡Aleluya! Y una iglesia más que otra gloria al Señor, pero en general, ha pegado un bajón muy grande, hermanos. En principio, iglesia, vuelvo a repetir, veo pocas lenguas, no siento lenguas ni profetías ni mensajes. Tenemos que buscar que nos renueven nuestras vidas para que los dones se manifiesten en las iglesias y que la fuerza del Espíritu Santo esté a las iglesias en el nombre de Jesús. Amén. Estaba el hermano Tucho, lo que vemos entre medio de nosotros. Amén. Amén. Está para ministrar esta campaña y lo recibimos en el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Bien recibido en árabe, hermano. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Yo a los chicos hablaba, veniendo del Tucho, digo, el Tucho, digo, pues es un hombre del principio, gloria al Señor, pues que ha llevado muchos palos, ha llevado muchas victorias, y el hombre no se hace así, a base de palos y a base de victorias. Y aquí estamos en el nombre de Jesús. Que el nombre de Cristo sea glorificado. En fin, no tengo más palabras para la presentación, pero lo recibimos con todo corazón. Gloria sea el nombre del Señor. Y nos vamos a gozar con él en este día. Gloria sea el nombre del Señor. No porque es el Tucho, porque es un hermano más entre medio de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. El hermano Ramón me ha dicho unas palabras y me siento cargado con estas palabras. Pero pediríamos al Padre Celestial cuando él termine de hablar que Dios haga su santo voluntad. Yo si no me muevo mucho eso es porque a veces no puedo. Lo digo de verdad. Si no, no me he dejado nunca un consejo. Porque yo sé que mi presencia en el consejo va a mí. ¿Me entienden lo que quieres decir? Pero a veces no puedo. Las cosas como sea. No puedo. Y al no poder, pues no puedo llegar. Dios sabe todas las cosas. Pero, gloria sea el nombre del Señor. Me siento cargado de algo que luego expresa a él. Gloria sea el nombre del Señor. Y hermanos, no sé, tenemos de buscar la adhesión del Espíritu Santo. Y tenemos de buscar siempre, antes que digamos una palabra, tenemos de buscar si es el propósito de Dios o no es el propósito de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que el nombre de Cristo sea bendito. ¿Hace mucho cuando hace que predicamos en España? ¿30 años? ¿30, perdón? ¿Algo más? Sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, tengo que buscar el que quiero cuando me voy. ¿Algo más? Y lo que hemos plantado hace 20 años, gloria sea el Señor, el Señor ha ido multiplicando, 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 multiplicando la obra. Porque la obra es de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y lo que hemos plantado en el nombre de Jesucristo, es el fruto de Dios. Y vamos a luchar y pelear, gloria al Señor, para la voluntad del Padre Celestial, entre medio del pueblo, que el pueblo camine. Gloria sea el nombre del Señor. Y que podamos caminar todos en la presencia y en la obediencia del Padre Celestial. También dejaré los hermanos que canten un par de coritos ellos y no quiero robarle más tiempo el hermano Tucho, gloria al Señor, porque estoy seguro que trae palabra para todos nosotros en el nombre de Jesús. Así que los chicos cantarán dos coritos y aspiran el hermano Tucho a ministrar lo que Dios ha puesto en su corazón en el nombre de Jesús. Venga hermanitos. Venga hermanitos. A ver, a ti y 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 a ti La vera Señor, Dios mío, la vera Señor, Dios mío, la vera Señor, Dios mío, y Jesús santo, con el Jesús, Dios mío, la vida, mi cabeza, mi gloria, Él levanta mi cabeza, mi gloria, Él es el fruto al fin de todo, Señor, Él levanta mi cabeza, mi gloria. Gloria a Dios. Bueno, la verdad, la gloria de los hombres se evapora como la neblina de la mañana, hoy te pones una corona de oro y mañana de espinas, pero tu Dios, eso nunca lo hace. Por eso es que estamos en pie todavía, por eso es que en esta mañana aquí, celebramos esta santa convocación de hombres que queremos servir a Dios. Llevo unos años queriendo de servir, todavía no lo he conseguido, hermanos. No sé cuantos lo han conseguido aquí, serán más favorecidos que yo. Digo queriendo de servir porque le damos tan poco y nos dio el tanto, que es una proporción tan desmedida y tan menguante de nuestra causa, que no tenemos más remedio que tirarnos a los pies crucificados del divino Salvador y pedirle misericordia y ayuda en esta mañana. Aleluya. He tenido luchas como bien reflejaba el hermano Jaime, derrotas y victorias y todas y cada una de ellas han sido el plan de Dios. Porque si Dios nos dara muchas victorias, nos desequilibraríamos, nos tiene que dar el golpe equilibrante con las derrotas, con los desprecios, con el no verte que vales para el día en que Dios te emplee mucho. Por mucho que el polvo suba, nunca dejará de ser lo que es. Que Dios nos ayude y nos favorezca con este pensamiento y nos tenga humildes y tranquilos. Hay hermanos que empiezan la carrera y van en el primer pelotón de cabeza y creen que ya han ganado la victoria. Ten cuidado que un resbalón le pasa a cualquiera. Y también los de a caballo se suelen quedar a pie. Nunca olvides, hermanos, que Dios es el único que lo ha conseguido. Los demás estamos aquí ensayándonos. Digo bien ensayándonos porque era una palabra que empleábamos mucho cuando yo era artista, era guitarrista flamenco, íbamos a actuar en algún lugar, teníamos una responsabilidad muy grande. Era ensayar durante muchos días para que el día de la función saliera perfecto. Pues si te quieres enterar, entérate. Mientras vivas en la tierra estás ensayando. Aquí no hay maestros, hay discípulos. Aquí no hay, sábelo todos, hay sirvientes ignorantes. Pero que queremos alabar. Y bendecir el nombre majestuoso del Padre. Aleluya. He tenido problemas para poder venir, Dios, en la familia, problemas. Y yo me decía, Señor, iré o no iré. Pero vi la palabra al hermano Ramón. Y él me dijo una palabra que yo creo que sin él enterarse era una profecía. Asegúrame que vienes. Y cuando yo sentía el llamar y decir, no voy, oí esa voz. Asegúrame que vienes. Y eso ardía en mi responsabilidad. Hoy no oigo la voz de Ramón, sino la de Dios. Asegúrame que me sirves. Asegúrate bien. Porque los años son muy malos. La función hipócrita se está acabando. Y el festín ha llegado a su culminación. Solo van a quedar los verdaderos soldados. Que han puesto su mano en el arado para el servicio hasta el final. Su nombre sea alabado. Comenzaron muchos con nosotros y se han quedado en el camino. No nos vamos a ver superiores a ellos. Porque se podía escribir en sus tumbas un epitáfrio. Aquí yace el que fue y no es. Esto no me da ni derecho de pisotearles. Sino de humillarme. Porque si les pasó siendo ellos más grandes que yo, también me puede acontecer a mí. A veces esto me ha dado una lección de humildad que nunca quiero olvidar. Entre nosotros había generales que se han abrazado al istercolero. Entre nosotros había príncipes que ahora no son ni soldados rasos. Y que vamos a decir ante esto. Que Dios falla. Tengo que predicar la verdad donde viva. Y donde lleve. Dios nunca falla. Pero el hombre no hay quien se fie de él. Cada día tengo menos fe en los hombres. Y cada día me se aumenta en las manos poderosas. Del que vive por los siglos de los siglos. De ahí, bajo esa base, he buscado. Señor, ¿qué va a ser la inspiración en esta mañana para los hermanos? ¿Qué les puedo decir que les estimule y los ayude? Voy a predicar de Pedro. Y Pedro ha salido al encuentro y me ha dicho, ni me toques porque soy pequeño. He pensado, bueno, voy a ponerles y presentarles a Pablo. Y Pablo ha venido detrás de Pedro y me ha dicho, ni te sepurra porque no doy la medida. He seguido viajando en los siglos de la palabra y he encontrado el ministerio más perfecto. ¡Santo! Que jamás haya realizado la tierra. ¡Santo! El auténtico príncipe de los pastores. ¡Elega! ¡Aleluya! He encontrado al Mesías. ¡Aleluya! Y ella ha dicho, predígales que sean como yo. Porque yo nunca fallo. ¡Ele es el mejor ejemplo, hermanos! No hay inspiración más inspirada. No hay representante que mejor nos represente. No hay ministerio con tantos reallos como el ministerio de nuestro Cristo. ¡Elega! Quizás, oyéndome hablar, pensáis que voy a hablar de los milagros de Jesús, de las predicaciones de Jesús. Jesús, no. Porque creo que eso son hojas del árbol. Su vida es la raíz. ¿De qué me vale que sepas hablar, si no sabes vivir? ¡Aleluya! No te andes por las ramas, cuando puedes tener la sabía de la resurrección. ¡Aleluya! Y los ibas a matar y les pides perdón. ¡Sí! Porque son picos de oro. Pero luego, sus vidas, es podrida ya la infección. ¡Verdad! ¿Qué vamos a hacer con ellos? Mandarles a la farmacia de Dios. ¡Verdad! Para que Dios les aplique la pelicilina que necesitan. ¡Verdad! Y puedan cambiar de vida. No es el coche brillante lo que funciona, sino el motor diario quien lo mueve. No son las palabras quien convence, son los hechos los que arrastran. Que Dios en esta mañana venga con el testimonio de su Hijo, para que nuestras entranas se remuevan, a servirle, a adorarle y a darle la gloria para siempre. ¡Amén! ¿A dónde le veo a Jesús más ministro que nunca? ¿Dónde observo a Jesús más siervo que nunca? Jesús lavando los pies a los discípulos. ¡Aleluya! Ahí se hizo siervo de siervos. Aprendamos lo que es ser siervo de siervos. Hay avivamiento de medallas y avivamiento de títulos. Y Dios está asqueado. Está hasta el cuello de soportar a los hombres que buscan famas. Que buscan de un lado a otro medallas de reconocimiento. ¿De qué te vale ser un artista de tablas y ser una ruina en tu hogar? Hace un rato cantábamos un coro que ha sido para mí una experiencia. En el hogar, en el hogar yo necesito a Jesús. Ministro de Dios, si no tienes a Jesús en el hogar eres un problema. ¡Sí, es verdad! Que Dios nos ayude en esta obra. A mirarme a Jesús como el patrón de todos los predicadores. Si alguien está pensando en los ancianos, sepas que Jesús es el anciano de días. Y que de él amana toda la sabiduría de la verdad y de la ciencia. Lea conmigo San Juan capítulo 13. Y allí encontramos a Jesús lavando los pies a los discípulos. Allí encontramos uno de los pasajes donde su ministerio brilla más. Allí encontramos uno de los pasajes donde el ministerio real de Jesucristo se manifiesta en medio de los discípulos. Jesús dice en el versículo 1. Antes de la fiesta de la pastua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que salía de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en el librillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. Jesús le respondió y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavas, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Oramos a Dios, Señor, que he dicho el tuyo, Maestro. Qué honor para mí estar en esta mañana en la Asamblea de los Santos en este lugar. Qué privilegio, Padre, tengo en esta hora de poder invocarte a ti como mi único salvador, de verte que sigues siendo el príncipe de los pastores. Señor, me he propuesto un tema muy alto para mí. Necesito mucha ayuda de tu parte. Ponerte a ti como patrón, como el predicador de los predicadores, como el pastor de los pastores. Señor, ve de mi auxilio ahora. Ve de mi ayuda. Préstame los dichos de tu boca. Dame las frases de tus labios. Hato todo espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo y lo declaro derrotado todo lo que quiera estorbar en esta santa asamblea. Espíritu de gracia, bienvenido seas en esta mañana. Espíritu de amor, bienvenido seas en esta hora. Dame tu palabra. En el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Y amén para siempre. Gloria a Dios. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua. Este versículo introducido significa fiesta para uno, pero dolor para otro. En este caso, para Jesús. Los israelitas celebraban la fiesta de la Pascua. Y aunque era un festejo y un festín para el pueblo de Israel, para Cristo era un sufrimiento y un dolor. Y ya sabéis todos por qué. Porque en la Pascua se sacrificaba el Cordero. Y Cristo era el Cordero que iba a ser sacrificado. En una palabra, los hombres sin entendimiento tienen muchas festines y alegrías, pero los hombres que van más allá de la razón, saben que en el dolor está la verdadera victoria. De ellas. ¿Qué estoy tratando de compartiros, hermanos? Ha sido llamado a un ministerio de sufrimiento. Cuando sufras, no te extrañes. Hay hermanos que dicen, yo quiero predicar, yo quiero predicar. Y les preguntamos por qué. Y ellos dicen, quiero servir. Porque creen que solamente se puede servir desde la exhibición del cúlpito. El escaparate es precioso. Pero prefiero ser útil que estar en el escaparate. ¿De qué te valen las exhibiciones? Si Dios no puede contar contigo. Cuando tiene que celebrar una guerra. ¿De qué te vale, hermanos? Tener una perla de anillo en tu dedo si luego no te saca de un apuro cuando lo necesitas. Que Dios nos ayude en esta hora a estar dispuestos al sufrimiento en el nombre del Señor. La fiesta se ha llegado. Festín para uno. Pero sacrificio para Cristo. ¿Estás tú dispuesto a sufrir por su causa? ¿Estás tú dispuesto a sufrir? Es algo más que dispuesto a predicar. Es algo más que dispuesto a llevar una chapa de pastor. Dispuesto a sufrir significa subir a la cruz donde nuestro amo y Señor subió. Sufrir por su causa significa ser participante de las agonías que Cristo tuvo para que también yo sea participante de su resurrección y de su poder. Hay mucho sufrimiento en traer una vida a la tierra. Las mujeres saben eso más que nosotros. Pero qué gloria es traerla. Cuando la vida ya está sobre la tierra se olvidan de las lágrimas, del llanto y del dolor y ven la imagen de su propia vida reflejada en esa criatura. Ministro que me oyes, Dios te ha llamado a traer hijos sobre la tierra. Y no habrá un hijo que no te produzca dolor. No habrá un alma que no te produzca enfermedad. Pero alégrate de que tu casa se llene de criaturas corriendo, pidiendo pan, llorando y estando descalzo para sentir que el Padre de Seomán era el nombre del Señor. Los dolores son causa de lágrimas momentáneas, pero serán carcajadas eternas de felicidad y la presencia de Dios. En estos días yo tuve una experiencia que nunca voy a olvidar. Cuando estaba de pastor en Entrevías grababan cintas los hermanos. Yo lo ignoraba de cada mensaje directamente. Y esas cintas las repartían y las repartían. Yo lo ignoraba, me enteré de poco tiempo. Y llegué a cierto lugar, había una almita que me estaba buscando, me miró, me abrazó, me dio la mano y me dijo, quería conocerte. Y yo le dije, bueno, yo a ti nunca te he visto. Dice, ¿sabes por qué quería conocerte? Porque en una cinta de un mensaje tuyo me entregué a Dios. Y dije, Padre, qué honor nos das a los sirvientes. Sin estar en nuestro cuerpo, en un lugar, has inventado cosas tan buenas que sin estar nosotros allí haces que tu palabra llegue. Y las almas se conviertan para gloria de Dios. Tenemos un tiempo de oportunidades. En vez de quejarnos, aprovechémoslas. No hacemos más que quejarnos. Me falta un mejor coche para ir a predicar. Y lo que necesitas es un corazón nuevo. Porque estás muerto. Porque te has cambiado de las llamaradas al Padre lumeante. Que más que encender a otros molestas. Que Dios nos ayude. Y os estoy hablando con toda confianza, hermanos. Porque os tengo como de mi familia. En el sentido de que con muchos de vosotros he llorado. He reído. He tenido derrotas y he tenido victorias, hermanos. No es hora de jugar. Nuestro Maestro está ya con la mano en el pómulo de la puerta. Las hojas de la subvenida, las hojas de la puerta se van a abrir de un momento a otro. Y vamos a estar preparados en espíritu. Hermanos, sigamos confiando en el sufrimiento, en el dolor. De servir a Dios. Aunque para otros eso sea carcajada. Nosotros sacrificio, pero queremos llevar esa gloria al final. Ahora, en esa fiesta tenía Jesús una cosa muy clara. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Aleluya. ¿Quiere ser un ministro fiel y verdadero? Sufre y batalla. Ahora, pero sé inteligente y descubre tus horas. Amén. Qué lástima me da que haya hermanos que no saben renovarse. Porque no saben que ha llenado su hora. Siguen machacando en el ladrillo con la piedra y la piedra no se rompe y se les está rompiendo el martillo. ¿Tiene la culpa la piedra? Si quieres oír la voz de Dios, óyela. Tienes la culpa tú que no sabes renovarte y cambiar de instrumento. ¡Sí! Si con el martillo no conseguiste nada, saca el hacha afilado en la roca de la eternidad. Y con lo que no has conseguido a pano, lo conseguirás con el amor de la renovación en el nombre del Dios vivo y verdadero. ¡Sí! Su hora había llegado. Es muy importante para un ministro saber la hora cuando le ha llegado. Nadie es eterno. Nadie es eterno. ¿Verdad? En ninguna función. El Señor nos quiere emplear como instrumentos de gloria en nuestros lugares. Pero cuando ha llegado tu hora, sepa ceder ese lugar a otro. y será la bendición tuya. Y será la bendición tuya. ¿Verdad? La de tu pueblo. Te voy a decir una cosa y jamás te se olvide. El que no sabe renovarse y mudarse con frecuencia de ropa echa olor jebionto. Y estoy hablando en el espíritu, hermanos. No me estoy refiriendo en ninguna manera a lo humano. Porque hay algunos obreros que eran perfumes de perfumistas y ahora vuelen a cadáver por donde van. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo digo con todo el amor de Dios. Pero es que no he descubierto otro instrumento para destruir las mentiras que es la verdad de la palabra. ¿Verdad eso? Si alguno quiere emplear en la carcoba un poco barniz que lo emplee, yo no tengo ese método. Yo quiero arrancar la carcoba y crear algo nuevo que dé vida y resurrección. No podemos aplicar como el médico del pueblo de cierto lugar que inventó una pastilla que quitó a algunos el dolor de reuma y creía que la pastilla era tan curativa que venían hasta con cánceres y les aplicaba lo mismo. No podemos ser tan ignorantes, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de diversidad. En su mesa hay manjares tan diversos que cada día te quedas con la boca abierta de los sabores nuevos y del paladar tan gustoso que Dios tiene para sus sirvientes. no te acostumbres al trozo de pan y a comer las minajas como un perro en la casa del maestro. Poga mal adentro y échale a ver de tu alma y date un socavón de experiencias nuevas que te lleven a renovarte en el nombre de tu pueblo. sepa la hora en el día en el mes en el tiempo cediendo y dando lugar a lo que el Padre tiene. Su hora había llegado. ¿Y qué no hace esto con tristeza? Dice, su hora había llegado para que pasase. Yo recuerdo que en aquel tiempo estuve aquí de responsable en lo que ahora son tres zonas que era una. ¿Verdad? Aragón, Palma de Mallorca, Barcelona. Lo había llevado mucho antes el hermano Castro y otros muchos más que yo. Cuando dijo Dios has acabado, algunos dicen, se les acabó el ministerio. Con carcajadas de mi alma me reía de todos ellos y sigo riéndome. No a nivel personal sino a nivel universal para todos los hermanos. Nadie te quita a ti el ministerio. Deja de funcionar en cierto lugar y en cierto momento pero tu ministerio va contigo a donde quiera que vayas. Había llegado su hora para que pasase de un lugar a otro pero ¿quién iba a destruir la vida de Jesús? han pretendido los demonios que el infierno destruirlo y les pedico y les digo desde aquí y ahora ni lo consiguieron ni lo conseguirán y tengo el mismo recado de la parte de Dios hacia los siervos del Dios vivo ni nos destruyen ni nos destruirán. está de nuestra parte hermanos nadie nos ha quitado ni nos regala el ministerio a nivel humano sino que pasas de un lugar a otro lugar ¿por qué? sencillo porque la capa te se queda pequeña y el pantalón corto y necesitas otra vestidura otras experiencias no te conformes a ser una gallina de corral cuando puedes ser un águila hermano no te conformes a estar picoteando con cosas que no te convienen te extiende las alas de nuevas experiencias y pasa a otras experiencias de la gloria divina por alto estaba con un hombre que estaba cumpliendo unos 70 años en el ministerio desde pequeñito empezó a servir a Dios y lo vi llorando a mi lado llorando y me decía Señor enséñame 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 abrí mis ojos me le quedé mirando un maestro de la Biblia licenciado en letra y filosofía maestro en inglés el doctor del seminario bíblico de su denominación y me le quedé mirando y dije Señor si este necesita que le enseñes imagínate a mí Señor imagínate a mí Señor el alma y el cerebro nunca se cansan cuanto más comidas tiene más quiere comer el fin se lo das tú cuando te paras el fin se lo pones tú cuando dices hay que ocuparme de esto material hay que ocuparme de lo otro todos esos son cosas buenas pero en su lugar las cosas espirituales tienen que estar muy por encima de todo lo demás para que seas un triunfante hombre de Dios en el nombre del Señor había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre aleluya el Padre quiere moverte si no te has enterado el Padre quiere moverte en el espíritu en el alma llevas días y días y años y años en el cual dices por qué Dios te está dando ahora los motivos el Padre quiere moverte esta misma noche teniendo un sueño me he tenido que despertar sobre las 5 de la mañana vivo en un pueblo de Madrid para coger el autobús y venir hacia acá y a las 5 de la mañana me he despertado o 5 menos 20 y nada más despertarme cuando Dios me habla por sueños cuando tengo sueños y no son de Dios nunca más me acuerdo pero cuando es un sueño de Dios nada más despertarme me viene como una luz de despertar que enfoca mi mente y luego a raíz de todo el día me lo va recordando por eso dije la palabra de cierto de cierto te digo o sea que cuando hay una cosa de Dios te la repite de cierto de cierto te la muerde Dios en el alma y sabes que sueño he tenido algo que no voy a olvidar mientras yo oraba un siervo de Dios se burlaba de que oraba yo oraba y un siervo detrás se reía de que yo oraba sabes que me ha querido decir el Señor hay muchos siervos que han abandonado la oración y la tienen ahora por burla una pérdida de tiempo eso era el principio no sabíais nada teníais que estar consagrados ahora ya tenéis el poder para orar por los endemoniados tenéis el poder para predicar ya no necesitáis están en oración más que nunca necesitamos aceite renovado el aceite rancio huele tan mal hermanos y hay muchos hermanos que tienen la vasija de aceite rancio no dan nada nuevo están en el mismo círculo vicioso hermanos que estoy tratando de comunicaros es importantísimo la oración para la renovación el ministro que no ora es un ministro que es un religioso el oxígeno de la oración es la célula que mueve y vigoriza mi ministerio no puedo dar lo que no tengo entonces tengo que cubrir a quien el que lo tiene dependo de él dependo de él de todo necesitamos llenar la bombona de nuestra alma del oxígeno de la oración quebrantarnos y quebrantarnos y quebrantarnos quien ha orado bien predicará bien quien ha orado bien vencerá demonios quien ha orado bien podrá pasar las tentaciones quien ha orado bien ha seguido los pasos del que todo lo tenía y sin embargo se consagraba ¿de quién es esta obra la hora? pues de Jesús no lo tenía todo no necesitaba orar sin embargo por las mañanas los apóstoles se despertaban no le digan donde se había echado y ya sabían donde estaba no te preocupes ellos sabían que no estaba visitar un enfermo ni hacer esto ni hacer lo otro ya sabían donde estaba primero sabían que antes de dar el recibía algunos están tratando de dar y de dar firman chetes y no tienen ni una firma en el banco van dando y dando y dando y dando y no hacen más que falsificar fondos perdidos hermanos no robes a la verdad porque te irán muy mal vive con Dios a su lado para que puedas triunfar en el nombre del Señor hace unos días estaba meditando sobre un libro de los grandes hombres de Dios que hubo en el siglo XVIII uno de ellos llamado Spurgeon un hombre hermanos que se le dio el título de príncipe de los predicadores y yo creo que el que le daban los títulos es que no conocían a mi Cristo que él sí que fue el verdadero príncipe de los predicadores pero bueno este hombre tenía un mensaje tremendo y se nos dice en uno de sus escritos o sermones imprimidos así si no me dedico unas tres horas a la oración no puedo predicar cuando yo leí eso me impresionó tanto que dije si este que tenía en el cerebro una biblioteca si en tres horas de oración no predica entonces que soy yo que soy un perro burro necesito duplicar esas fuerzas y no estoy tratando de decir que no sabemos predicar más que nunca hay grandes predicadores pero más que nunca hay ecos y no voces ¿saben lo que es un eco? alguien que repite lo que dijo una voz y hay muchos predicadores que son ecos repiten lo que oye sin vida y sin poder de tal manera hermanos que llega algún hermano de estos que tienen cierto éxito y lo imitan tanto que ya no los ves a ellos ves a ese cabellito gestos articulaciones patadas todo igual ¿sabes por qué? andan buscando esto porque no tienen sello propio y el que no tiene sello propio hace invitaciones baratas enchúfate directamente con la vida que Dios te ha prestado de su corazón porque no hay cosa más ridícula que ver a un niño haciendo de padre verdad es verdad es no hay cosa que más me llame la atención que cuando vía a mi hijo poniéndose mis zapatos y mi corbata siendo un pequeñito y salía allí y decía yo soy el papa y sabes que causaba chistes y burlas no imites lo que no quieres porque mejor es que lleves el zapato de tu enemiga aun cayéndote y levantándote que ser un imitador barato que quedes como un nefio en el camino que el nombre del Señor sea alabado para siempre bueno tenemos que avanzar si no nos estaríamos mucho tiempo dice que pasase de este mundo el padre había amado a los suyos y los amó hasta el final gloria a Dios primer paso para los siervos sacrificio segundo saber lo que Dios les ha concedido y ceder el lugar a otros renovándose y no se puede renovar sin la vida de oración tercero ¿queréis conocer el motivo el combustible del motor que llevaba Jesús para funcionar como predicador? ¿queréis saberlo? pues simplemente esto había amado a los suyos y los sacó hasta el final no se puede predicar sin amar ¿verdad? es imposible hermanos ¿verdad? ¿cómo vas a poder predicar y pastorear si no amas? ¿verdad? eres un embustero que mereces un título es imposible hermanos no puede ser poder predicar pastorear viajar celebrar reuniones sin amar el que tal haga es címbalo que resuena trompeta que anuncia pero nadie se prepara para la batalla saetas que vuelan en medio de la oscuridad pero nunca van en la viana el que tal haga es como un ciego tratando de dar una charla a otros ciegos acerca del color del sol tratar de predicar y pastorear sin amor es tratar de ser un maestro mudo dando lecciones de cántico a una congregación oyéndole es posible tratar de predicar y hablar de Dios sin amor a las almas es tratar de que un león dé un mensaje de los beneficios del régimen vegetariano a los demás animal no se puede es imposible nulo se dice una historia antigua muy vieja que había un niño con un cubo en cierta playa con palas tratiendo el mar a un mujerito que había hecho y alguien pasó y dijo ¿qué estás tratando? y dice meter el mar aquí meter el mar en este ojito dice eso es imposible pues así digo yo en esta mañana que eso es imposible predicar pastorear y servir a Dios sin amar los amó a los suyos necesitamos perfumar nuestros mensajes de amor necesitamos pastorear a las almas que Dios nos ha dado con amor necesitamos y oír bien ahora los oídos abrirlos bien bien necesitamos soportarnos los obreros unos a otros con amor si no si no llego a entrar yo en esa iglesia se hubiera derrumbado el que estuvo los destruyó menos mal que he venido yo que soy el que lo solució cuántas veces he oído esa frase y he dicho dentro de mi corazón este no sabe a quien está sirviendo verdad si supiera quien está sirviendo se daría cuenta que el pastor que le ha precedido o otro que vendrá después no son más que instrumentos el único que se dio por ellos se llama Jesús el Hijo de Dios y al menos tenemos que respetarnos ética espiritual entre nosotros hermanos saben a veces los inconversos la historia de los obreros más que los obreros porque no guardamos nuestra lengua porque hablamos lo que no debemos donde no debemos y cuando no debemos y cuando debemos hacerlo nos callamos somos mujercillas en ese sentido hermanos porque no hacemos lo que debemos el que tal lo practique estoy recubriéndome que estoy tratando de decir hermanos que el hombre de Dios no es cobarde de ninguna manera el que se calle no es cobarde es que busca la ocasión de hablar cuando debe donde debe y como debe eso es ser siervo de Dios que estoy tratando de decir amar a los tuyos hasta protegerlos el que le toque a él que te toque a ti defiende a tu hermano defiende a los hermanos que bastante no ha herido el diablo no colabore si la destrucción colabora en la edificación hoy por él y te voy a profetizar no tardarás en que sea por ti ¿verdad? ah es que yo es que yo es que yo tú hermano déjame decirte que no eres perfecto y que el que te está predicando lo sabe bien porque a mí cada día me pasa un hogar para poder vivir ¿sabes que debe de tener? perdón familiar en un hogar donde no haya perdón no se puede vivir ha dejado de ser un hogar es una cueva en la casa de los ministros de Dios en el ejército de los siervos de Dios que no sepa perdonar no llegará lejos predica como te dé la gana echa fuera demonios como te dé la gana pon cohetes y dinamita si no sabes perdonar déjame decirte que no conoces el evangelio todavía ah pero es que a mi palabra los demonios salen es que como yo hago bueno hermanos es más fácil echar un demonio que amar a un hermano aleluya aleluya así tal como te lo digo hermanos como lo decimos así lo entrego es más fácil echar un demonio porque la sangre de Cristo nos ha rotado a todos y tenemos la unción de Dios pero amar a un hermano y soportarlo y perdonarlo eso tienes que tener una comunión directa con el Padre que cada día se renueve que cada día se levante yo os voy a hablar de mi porque soy el que más cercano tengo cuando he tenido algún choque alguna fricción con algún líder o con algún obrero no he podido predicar en paz ni errar en paz hasta que no he arreglado la cuenta aleluya sea yo el culpable o no no me interesa lo que tengo claro es que he de arreglar la cuenta para no dar lugar al diablo que me moleste ¿qué estoy tratando de deciros hermanos? nuestro Cristo es muy limpio y no puede permitir arrugas en sus vestiduras hay un lugar en Corea del Norte que hay una iglesia muy grande está presidiendo el pastor Choc seguro que lo habréis oído ya llega hoy el número cerca del millón de miembros ¿te imaginas tener unos mil pastores adjuntos colaboradores con el pastoreando ¿te imaginas lo que eso presupone que entre nosotros cuando hay cinco o seis en las iglesias Dios nos ayude y con eso digo todo Dios nos ayude ahora te puedes imaginar mil pastores adjuntos en una iglesia pues tienen un método hermano que cuando lo leí me quedé maravillado cuando el pastor Choc el central se entera de que hay alguno entre ellos que tienen no muchas conflictos pero si algunas diferencias roces y cosas ¿sabes qué hace? los quita de predicar y los manda a la montaña de la oración tienen una montaña una montaña que se llama la montaña de oración y dicen y dicen que no vuelven a predicar hasta que no oran dos o tres días juntos y se piden perdón y se renuevan bajan del monte y entonces están dispuestos a predicar yo creo hermanos que ese castigo no lo tenía que enviar Dios también a nosotros digo un castigo que nos va a beneficiar un hermano interpretó unas frases mías mal me llamó y me exhortó en un bar fuertemente es un hermano que amo y que él me ama no sé seguro pero él había interpretado algo de mí en otra vida cuando él arrojó todas las frases que tenía cuando él destapó el cerebro de todas las sospechas y palabras que podía yo oí con tranquilidad y al final solo le hice una invitación hermano quisiera bajar a la capilla y orar contigo simplemente eso me dijo no tengo tiempo yo le dije hermano has tenido tiempo para exhortarme y no tienes tiempo para orar conmigo si tú me has hablado y llevas razón vamos a hablar con el juez a ver lo que opinan verdaderamente llevaba mucha prisa se marchó pero los dos días me mandó recargo si algo me pesa en el mundo es haberte hablado como te hablé yo no digo que en ese momento yo fui el bueno y el hermano no me interpretéis mal hermanos porque no vengo aquí para dar la imagen negativa o favorecida simplemente te quiero enseñar que cuando pones a Dios por fundamento todo se arregla todo se arregla hasta los torcidos en derecha amó a los suyos por donde hemos ido todos los siervos hemos dejado trozo de nuestra carne decirme si viento hemos dejado allí muchas peleas lágrimas lloros victorias terroras como nos vamos a olvidar de ellos imposible tenemos que amarlos a ellos y los que a ellos van engendrando en la fe pero como a que grado a que extremo mirar a Jesús y maravillaros llorar a su lado y adorarle por toda la eternidad amó a los suyos y fíjate en que medida hasta que extremo hasta el final que está tratando este reciclo de encajar en nuestra alma Jesús sube a la bóloga en el monte de la calavera lo crucifica su sangre empieza a fluir sus heridas a sangrar las hemorragias de sus venas se ponen lentamente deja de latir sus labios se ponen morados está tomándose Jesús pero lo que no han acabado en su corazón sigue diciendo amo 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 los verdugos no es maravillen él dice me mataréis pero no mi amor amo 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 hasta la última hasta la última boca de sangre y el último suspiro de su boca el amor seguía pastoreándole llevándole al más allá en el nombre del Señor no es suficiente no es suficiente ejemplo para ti para mí que solo amas cuando te vas que solo amas cuando te visitan y cuando te dicen que buen pastor eres pero que los demás que no están de acuerdo contigo que les pase lo que quieran señor danos un bautismo de amor en esta mañana que bombardeemos Zaragoza con las bombas del amor para que las almas procedan al arrepentimiento que mal ejemplo me dio uno de los pastores que me trajeron la palabra ya sabéis que en aquel tiempo cuando alguien te trae la palabra para ti ese hombre es como Dios no sé cómo resbaló y cayó y sabe lo que me dijo aquel hombre mal informado aquel predicador que me había predicado es igual yo había orado para que no castigara a Dios me lo pedí mirando y dije mira eres el hombre que Dios ha traído para mí y eres lo que tú digas está bien hecho pero no quisiera nunca seguir el ejemplo que me has dado ahora más bien que haberle pedido que no castigara a Dios para que se cayera tenías que haberle pedido a Dios que le castigara con la conversión porque eso sí que eso hubiera sido un verdadero castigo que eso hubiera convertido no utilicemos nuestras cosas santas para él utilicemos la espada de Dios para él a nuestro auténtico y genuino enemigo el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no se conviertan no desparos de ciego a los hombres la verdad de los padres al que tienes que darse a ese Dios que nos está cerrando que nos ayude Dios a tener amor a los cinco versos no voy más a ese pueblo porque les he predicado y no quieren oír antes de sacudirte los pies como Pablo oye la voz de Dios en un momento excitado Pablo hizo eso empezó a sacudirse las zapatillas y a decir ya no vengo más y sabes que le dijo Dios cuidado tengo mucho pueblo en esta ciudad sigue predicando no los deseches hasta que yo no lo haga yo soy el jefe tú no tienes la última palabra la tico yo deja que yo decida en los asuntos en el nombre del Señor los amó hasta el final que Dios nos dé amor por la región de Zaragoza que Dios nos dé amor para Balaguer que Dios nos dé amor para Lerida que Dios nos dé amor para todo Aragón Cataluña España que Dios nos dé amor hasta para los inconversos y ahora te lo voy a decir porque si no te lo dijera me diría mal que Dios te dé amor hasta para los ministros que no son de tu opinión porque quieras que no a veces hay corridos grupos gallineros que no hacen más que cascargar pero que cuando viene a la unidad ese alboroto parece que no existe nada que poco vale un ministro que así proceda que poco justa y que poco fundamento tiene ni en la carne me ha gustado la pamplinería ni en el espíritu la odio pero hay ministros que son que dan fiel que con todos que dan fiel viene uno viene otro se parecen a Pilatos que se lavan las manos pero en este negocio no hay lavamiento de manos o eres de los que van adelante o eres de los cobardes que Dios nos ayude en esta hora a amar a todos en el nombre del Señor tengo que decir algunas cosas más y os pido que tengáis paciencia en oír aproximadamente cinco años llevo sin atribularos predicando dejadme continuar más en el nombre del Señor en el versículo 3 se nos dice lo que nos va a dar un sosiego en medio de las luchas sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano que había salido de Dios y a Dios iba él amó él oró él se sacrificó pero en todo eso estuvo tranquilo y ¿sabes por qué? porque en la lucha la tranquilidad de saber que Dios te lo ha dado te da fuerzas sabía Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos sabes quién es el que más lucha el que no tiene nada lucha para defenderse jodea el que yo soy respetarme el que tiene que recordar todo el día que tiene que tiene ese lo que tiene no lo tiene y te voy a decir por qué porque la luz no toca trompetas ni tambores pero todo el mundo lo ve la luz no tiene que decir ¡eh! ¡estoy aquí! todos abren los ojos y la ven porque la luz no hace ruido pero da vista a los cielos ¡eh! el Padre te ha dado algo ¡eh! no tengas miedo de que te lo quites ¡eh! porque lo que sale de Dios solo Dios te lo puede quitar ¡eh! ¡eh! por no saber esto algunos hermanos pierden la tranquilidad ministerial la pierden es que el fulano anda tratando de quitarme esto y quitarme lo otro y hoy está de moda no el espíritu de discernimiento sino el espíritu de sospecha hay algunos hermanos que tienen no el espíritu de discernimiento no sino que viven en detectives diarias sospechando no me ha dado la mano por esto no me ha hecho esto por aquí no me ha hecho lo otro por allá andará buscando mi lugar estará por aquí por allá hermanos no se puede servir a Dios de esa manera es que no hay malos procedimientos claro que lo hay es que no ha habido desgracias en medio de nuestra obra claro que lo hay pero no los vas a evitar tú tú sigue confiando en Dios y haciendo su palabra y el que vaya contra ti Dios encargará no ha cargado Dios a muchos parones de los que estáis aquí que habéis sido acusados o perseguidos o manipulados o interpretados mal no ha cargado Dios en levantaros y aplastar a vuestros enemigos no lo ha hecho Dios así ¿sabes por qué? porque él es el amparo de necesitados su nombre sea glorificado talía que Dios se lo había dado de las manos en la lucha la tranquilidad es importante porque el enemigo en toda lucha busca poner ansiedad que pierdes la paz que los nervios te ataquen y procedas con procedimiento no adecuado cuando uno pierde la paz se desorienta y cuando uno se desorienta no sabe lo que hacer descansa y que Dios te lo ha entregado descansa en el poder de Dios descansa en la gracia del Padre y deja que los demás hagan lo que quieran bueno la verdad es que estamos en troberos y en esa libertad habla ya sabéis que una de las bombas utilizadas últimamente en nuestro pueblo son los problemas de faltas están cayendo como moscas hermanos eso de los que sabemos y de los que están ocultos que Dios solo lo sabe me atrevo a hablaros con esta libertad pues bien tengo un recado de parte de Dios para los que estamos en temor que va a pasar que va a pasar los que no son lo que darán pero los que aman y han creído en Dios el poder de Dios los va a guardar hace años pude tener un sueño de esta profecía que está ocurriendo hoy la compartí hace tiempo con vosotros ahora unos 25 años tuve un sueño que íbamos muchos hombres de Dios a un castillo lógrimo lleno de tinieblas había un ser muy negro en ese lugar lleguemos muchos vestidos de soldados espadas reducientes y armas en los cintos y vimos gravemente aquel castillo lóbrego pero en el regreso con un cañón grande nos bombardeaban caían a nuestro lado y hacían boquetes en la tierra hace 25 años y parece que lo he soñado ayer esos boquetes grandes que caían salían las más bellas mujeres que puedes imaginarte desnubes completamente y decían a los hombres de Dios venid venid a raíz de ahí empezaron a fracasar siervos grandes de Dios a caer hombres que desospechábamos ¿sabes por qué? el haber herido al diablo presupone ahora una persecución del diablo hacia nosotros no te va a dejar estar tranquilo ni en la iglesia no te va a dejar estar tranquilo ni en la calle no te va a dejar estar tranquilo ni en la casa ni en el negocio te va a bombardear con sexo te va a bombardear con todo solo tienes una defensa hoy hay muchos jóvenes que se están levantando entre nosotros y tenemos que pronunciar la verdad al menos para darles el antídoto del veneno para que cuando venga el diablo estén preparados solo acude a las heridas del calvario solo acude a Jesús que te puede dar la victoria solo él y nada más que él tengo otro mensaje de Dios en el antiguo testamento que nunca podré olvidar Balaam quiso maldecir al pueblo de Dios y trajo un profeta el profeta era un profeta que por dinero se vendía y no pudo maldecir y parece que el pasaje ya no habla más pero luego por otras partes de la Biblia vemos que tuvo éxito porque Balaam no pudo maldecir de boca pero maldició de hechos ¿sabes que le dijo a Balak el rey? manda las mujeres más bellas entre ellos y diles que vengan a los sacrificios de tus ídolos corrompió el pueblo y casi lo destruye tiene dos métodos del diablo a cara descubierta ahí no tiene que atacarte pero pero el segundo ataque es peligroso fingirse tu amigo y darte el boca suave ten cuidado con las charlas con mujeres ten cuidado con ayudar hermanitas vigílate donde vas y lo que haces y lo que miras cuando estás a solas ten mucho cuidado de tus deseos que tu mujer sea tu auténtica mujer en todo el sentido de la palabra quizás es carne cruda porque eso estoy dando pero veo tantas bombas satánicas por ahí que no me quedan más remedio que avisar a los heraldos de la verdad especialmente a los jóvenes Dios me ha dado una encomendación para salir en España con mensajes parecidos a esto porque muchos ignorantes están cayendo en las tramas del diablo muchos inconsecuentes que creen que porque han hecho algunas victorias y algún cambio ya lo tienen todo no hay hombre fuerte que no tenga un músculo de pie no hay un soldado coloso que no tenga un talón de afiles y no hay ningún oso en la selva que no le pueda matar a un león distraído no te fíes de ti mira la palabra y busca la paz y la tranquilidad al final el señor se quitó el manzo cogió un lebrillo una palangana y lavó los pies a los discípulos y sabes que nos quería decir ese es el secreto para mantenernos mantenernos humildes antes de la falda de la fama y de las finanzas las tres heces que destruyen a los pueblos faldas finanzas y faldas o fama antes de eso viene el enaltecimiento yo soy yo soy yo soy yo soy que vas a ser todo menos mal que el yo soy está contigo si no estaríamos derrotados ya yo soy yo soy fíjate si alguien ha sido que es y será es Cristo se quita el manto real si alguien merece llevarlo ese pues se lo quita cuando hay que quitárselo y cambia el manto en el delantal que cambia hermanos que figura el manto real autoridad poder señorío príncipe señor de señores rey de reyes lo mereces llevar quien te lo va a poder quitar y un que no bien se atrevió a arrimarse a él para quitarse pero sus propios hermanos son agadas y su amor que latía de su pecho quita el manto los ojos de los apóstoles se le quedan clavados y diga bueno y ahora que vas a hacer sin manto y ahora que autoridad la tuya y viene el rato con un mandil y un delantal por delante señor que quieres decirnos saber dejar tu lugar para ayudar a la gente es lo más importante que puedes hacer cambia el manto de tu ministerio ese que crees tú que tienes que tienes que tienes cámbialo por un verdadero servicio por un verdadero servicio y empieza a lavar los apóstoles los pies solamente te voy a dar esto como una idea que distinto lavamiento el de los pies de Jesús de Jesús a las manos de Pilato los dos fueron lavamientos pero que mensaje está distinto los pies que lavaba Jesús era humildad sencilla sabes que aquel día se declaró siervo de los siervos remontó el vuelo de águila del trono de bestia y se movió a ser pisoteado por los pies de los apóstoles solo los siervos lavaban los pies a los amos que entraban en la casa y cuando Jesús estaba lavando los pies decía soy de los que vosotros soy vuestro sirviente de ahí y que el orgullo de Pedro en el momento entiendo dice nunca jamás dice si no quieres que sea tu sirviente tampoco tienes parte conmigo o sea si no mimitas si no eres humilde como yo soy tampoco serás sirviente en la casa de Dios Pedro dijo no solo los pies la cabeza lo que haga falta apalea bien como quieras pero quiero ser tuyo sabes que la verdad de lo que estamos haciendo hoy no la entendemos hoy pero la entenderemos mañana y te lo voy a decir porque porque mientras Pedro decía no, no, no el maestro le dijo la revelación lo que yo hago ahora no lo entiendes hoy hermanos pastores que pastoreáis siervos que servís maestros de la palabra de Dios hombres de Dios que me estáis oyendo no te desanimes porque aunque ahora lo que hagas no lo entiendas lo entenderás después padre padre si parece que no hago nada si no adelanto nada aquí no sirvas como el siervo al ojo se sirve muy mal cuando se sirve al ojo tienes que servir al invisible no seas un hombre que te mueva solamente por motivos humanos ser un hombre que se mueve en el futuro te voy a profetizar lo que va a suceder muy en breve cuando aparezca el príncipe de los pastores los que habéis llevado la batalla hasta el final y la carga en la cruz recibiréis la corona de la vida lo que yo hago ahora no lo entiende no entenderé después sigue lavando los pies y al final se sienta ocupa su lugar y nos pronuncia este mensaje que jamás voy a olvidar me llamáis Señor y bien hacéis porque lo soy pero si yo he hecho esto os lo he hecho para darse una enseñanza que jamás olvidéis hacer uno con otros lo mismo siervo de Dios que me oyes maestro de congregación discípulo del Salvador mejor es represión manifestada que amor oculto si a un ministro le ves una falta trata de lavarme los pies hermano limpia de la necesidad pero hazlo bien hermano hazlo bien como Cristo lo hizo porque lavó humillándose sabe que para restaurar hay que ser restaurador y dice uno de los demás yo voy a decirle esto y esto y esto y más que un restaurador es un carnicero la verdad la verdad la verdad dicha con humildad pura levanta los muertos y la vida pero la verdad dicha con soberbia con orgullo con carnalidad trae carnicería carnicería y a un lenita le matan la mujer y la cortan pedazos os recordáis en cuantos pedazos doce y la tira con un animal a la trozo te imaginas el espectáculo de ver un cuerpo mutilado a trozos imagínatelo ahora un momento en una parte de la pierna el brazo el pulmón una carnicería repartida en la que siempre la carnicería si es la carnicería casi una tribu desaparece a causa del odio ¿de quién? de un predicador de un lenita los siervos de Dios que odian pueden traer carnicería al pueblo y destrucción tenemos poder para matar pero tenemos poder para dar vida pierde tus derechos si tienes que perderlo crucifícate y si tienes que sentir el dolor y el derramamiento en tu persona síntelo pero para el pueblo se beneficie que el pueblo se levante en el nombre del Señor que adelante se parte tú la razón que adelanta que la gente te diga y el pueblo se muera sufre la sabiduría de la mujer que declaró cuando intentaban partir al niño la madre auténticamente amada prefiero prefiero que viva sin mí a que muera conmigo aleluya aleluya tú di lo mismo del pueblo ama al pueblo prefiero que viva y respire aunque yo no esté que estando conmigo se mueran mi amor me llega el sacrificio en el nombre del Señor lavar los pies en ese amor de humildad de renovación de actitud conozco conozco un hombre que me vino a arrepender de una manera me habló y después habló conmigo y oró que en aquellos días si me lo dice otro hubiéramos discutido de qué manera me lo dijo y después oró conmigo que me volví un baño de lágrimas de arrepentimiento ¿sabes por qué? supo utilizar el fisturín para operarme pero qué lástima es que haya cirujanos tan encarnizados que sin haber hecho radiografías ahora le corten ni no saben ni lo que cortan ni no saben ni lo que tocan lo mismo te curan de un lado y te matan de otro ministros nuestra responsabilidad es demasiado grande para tomarla a la ligera tenemos en nuestra vida el poder de dar vida o muerte hacer unos con otros así lavándolos porque yo ejemplo los he dado ¿quieres tú ser un ministro de Dios fiel? ¿de verdad quieres lo que seas? pues te he presentado al más grande de todos los predicadores que han pasado por Zaragoza Jesús porque antes que marido o alfredo Juan o perico hayan venido aquí antes que ellos y no ellos Dios preparó el corazón antes antes que hermanos franceses llegaran a Madrid ya Jesús había llegado antes y había preparado el corazón como instrumento de testimonio os digo y antes de que me predicara Jesús a mi particularmente me predicó un inconverso familia me regaló un testamento un nuevo testamento venía a las 4 de la mañana de trabajar y leí hasta las 8 de la mañana solo iba hasta hablar flamenco y predicaba leí cuanto más el Espíritu Santo verá a los que se lo piden me puse en casa de rodillas y dije dale Espíritu Santo no había oído a ningún punto ni había oído la palabra Dios se encargó ya de predicar el ánimo y pienso que a muchos de vosotros de antemano ya estabais preparados lo único que hicieron los que nos predicaron es coger la cosecha que Jesús ya había sembrado que Él sea nuestro ejemplo en esta mañana que salgamos de aquí con veracidad y con verdad quiero deciros al final hermanos que el mejor consejo de mi región el mejor presidente y el mejor apóstol y el mejor profeta y el mejor evangelista y el mejor maestro se llama Jesús tú que lo diréis seguirle nada más que a Él y a Él cierra tus ojos ahora Espíritu de gracia bienvenido seas en esta mañana que alabo por cada hora de mis hermanos tus siervos aquí en esta hora que alabo por los que nos trajeron tu palabra desde el principio te alabo por cada joven que estás levantando y explotando te alabo un príncipe de la paz por el ejemplo inolvidable que nos has dado en esta mañana eres el mejor de todos los predicadores que han venido sobre la tierra tu amor que nos llevó a amarnos hasta el final a conocer el tiempo de tu entrada y salida sobre la tierra a despojarte del manto real y tomar el delantal y el servicio a declararte siervo de los siervos para que todos los días sigamos tus pisadas de enseñanza queremos reprender ahora todo este embate de problemas sexuales y de fama y de carnalidades sobre tu pueblo nos unimos para reprenderlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y proclamamos en esta mañana aquí libertad bendición poder gracias por tu palabra y por estos momentos por Jesús amén el nombre adiós